Yo creo que es el eterno debate del mal arbitraje boliviano y te lleva a otro debate. ¿Hay incidencia o no hay incidencia? Muchos miden la incidencia cuando dicen, pero no te ha cobrado cuatro penales ni te ha anulado tres goles. Para mí no es tanto. Para mí cuando dentro del partido quien debe administrar justicia deportiva y tener como principal pilar la equidad, la competencia y que ningún equipo saque ventaja, cuando empieza a hacer diferencia, es decir, tú me quitas con un foo y te cobro el tiro libre. Por más que sea un tiro libre inícuo ahí en la media cancha. Pero yo te hago el mismo foo y no me cobras. Cuando empieza a haber ese trajín de no equilibrio, para mí sí hay incidencia. Porque te saca del partido, te pone en desventaja, que es contrario a la justicia deportiva, y por tanto para mí sí hay incidencia. Puede haber criterios diferentes, como de hecho otros miden esa incidencia con eso, con el resultado. Pero no afectó al resultado, finalmente Always sí estuvo 2-0 arriba de Royal Party, nunca Paris llegó, el penal quizás no hubiera cambiado la historia. Entonces son dos puntos de vista, pero yo creo que para mí hay incidencia en algunos partidos de Always. Lo dije la otra vez, el penal contra Rubén no me parecía que era penal, porque después ese partido era una oda al aburrimiento, debía terminar 0-0, pero ayer fue marcada la incidencia para mí del arbitraje. ¿Hubo para hoy Warredi? Para mí sí, no es raro. ¿Y era el primer gol o el segundo gol que era lo que estás diciendo? No, 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 se trata dentro del asunto del partido, iba 0-0 cuando fue esa jugada del penal. Sí, un gol cambia todo el partido, toda la estrategia de cada club, de cómo van a jugar contra el rival. Termina desequilibrando, pues, ¿no? El partido estaba 0-0, entonces no había un ganador, inclina la balanza, siempre al mismo lado de la banda, entonces eso, bueno, pues ya hasta de sospechoso ya no podemos ni hablar. Aquí en Marce nos comenta la jugada polémica de ayer, es igual a la polémica con el pisotón de Triberio. Yo creo que lo de Triberio sí era penal, porque es un pisotón. Sí, pero... Eso sí era un penal. Perdón, profe, pero muchos hinchas del Tigre el año pasado decían que el pisotón de Jusino no era penal, y fue en el área. El de Blumino, ¿ves? Sí, creo que sí. Ah, pues eso era penal. Eso fuera penal, pero fíjate que cada uno depende de qué lado del mostrador le toque, pide o no pide, exige o no exige. Se ve beneficiado, como viene pasando. En todos los partidos, querramos o no, algo tiene que ver el arbitraje, no a todos, pero siempre hay un partido en el que desequilibra más de una ocasión, y bueno, pues interviene también a final de cuentas en el resultado. Claro, pero no sabe, ese es el nivel arbitral que tenemos. Y es un desastre. Claro, inclusive en cancha y en el bar. Ah, no, no puede ser, ¿no? Desde que salió el bar, mi idea siempre fue de que es un arma de sicariato utilizado para beneficiar a quien le convenga a los intereses de la gente que está en el bar. Y por eso ha habido decisiones que uno dice, ¿cómo trazan la línea? O sea, yo no sabía que hay cuatro sistemas de bar. Está el caro y el más barato, que es el de Bélgica, que no sé si es el que tenemos acá, y luego hay dos intermedios. No creo que sea el nuestro, hermano. El nuestro debe ser así. Más abajo, ese es el truchado así, total. El que no tiene marca, ¿no ves? Que llega así con un... No, no creo que estemos cerca. De Bélgica, imposible que estemos cerca. Ahí debe haber por menos 16 cámaras. Acá ni en la transmisión existe esta cantidad de cámaras. Ahí te das cuenta de por qué es tan deficitario todo. Porque en teoría, si el árbitro se equivoca, el bar revisa. En jugadas medio complicadas. Pero al final de cuentas, el bar termina manejándose discrecionalmente, como también las decisiones de los árbitros. Es común que veletén así. No te cobro un penal, pero te cobro un tiro de esquina que no era para compensar. O sea, los árbitros acá en Bolivia están acostumbrados a compensar. Todo el tiempo compensan. Hay algunos más protagonistas que otros, pero se han manejado así toda su vida. Nunca van a cambiar esa manera de manejarse. Ahora le sonríe mejor las cosas a Always. Que por cierto, está segundo en la tabla. O sea, tiene la misma cantidad de puntos que Bolívar. Pero tiene un gol menos en el tema de gol diferencia. Así que guarda. Pues bueno, ahí te van a luchar. Desde la Federación Boliviana van a luchar para que ese equipo salga adelante. Creo que hicieron un anuncio ayer. Desde la Federación Boliviana de Fútbol. Donde habían vuelto a firmar un acuerdo. Ahora con el fútbol uruguayo. Para la cuestión de arbitrajes. O sea, van a tener árbitros uruguayos. No tengo la más pálida idea si van a ir a hacer cursos o van a venir a pasar cursos acá los uruguayos. No entiendo por qué. Somos un país que anda firmando o suscribiendo con dos asociaciones. Ya la chilena y la uruguaya. O sea, decidiste con una por lo menos. No es que tenés que mandar todo el tiempo a capacitarse todo el tiempo. Porque los árbitros me imagino que algo para ser árbitros habrán estudiado. Las reglas se las habrán. No es que cambiaron. No es que se modificaron. Se fueron a Chile y aplazaron, si me recuerdo. Estaban en Chile y todo se ha aplazado. Uno creo que ha pasado. Con suerte. Y aparte han estado creo que un mes. Vacaciones pagadas más para estos. Y no en Bocanuna. Es un desastre. Ahora no sé que, como dices, ¿no? Con el tema de Uruguay. No se sabe. Todo un papel firmado. Pero ¿en qué va a beneficiar? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Van a venir gente a capacitar o no? ¿O vamos a ir allá? Capaz de que los manden igual allá. Para que bajen. Ahora vacaciones en Uruguay. ¿Lo ve? No. Es que nadie entiende. O sea, a la Federación Boliviana de Fútbol nadie la entiende. Pero como, perdón que lo diga de esta manera, pero hoy salió la noticia pública por parte del español de Pirata Cabo que decía que se estaban habilitando como 5 o 6 visas para presidentes de asociaciones de fútbol para viajar al amistoso en México. O con México en realidad. Entonces, y también de cara a lo que es Copa América, me imagino. Entonces, yo no entiendo, bueno, entiendo por qué nadie le dice nada a Costa cuando realiza este tipo de manejo, cuando suscribe tratos por acá, tratos por allá, esponsoreos que nadie sabe a dónde va la plata o cómo se está gastando esa plata. ¿Por qué? Porque ahí está el otro lado. Te pago el viaje a la Copa América, venís invitado, que esto que el otro. Y bueno, si los dirigentes que deberían ser los que controlen al poder no se encargan de hacerlo, estamos así. Ahora, esto también va tomando forma con el tema de la televisación, ¿no? Porque también todos están tomando partido por el tema de la federación que se va a hacer una transmisión a través de su canal. Pero bueno, pues hasta nuestro canal es más serio. Salimos hasta, o sea, no estamos ni pixelados. Pero cuando la federación transmite partidos de la selección o alguna otra cosa es un desastre. Termina robando a todo el mundo. No devuelve la plata. Debe plata igual todavía, yo me acuerdo, debe plata de los abonos de la selección. Entonces, es un despropósito lo que se está haciendo. Y me parece que por todo lado seguimos cayéndonos a pedazos. Y bueno, pues más bien esto va a acabar. Tenemos dos fechas más y para todo, ¿no? Vamos a concentrar con la selección. A ver cómo nos va con México. ¿Van a venir? Además, como Rodrigo dice, fuera de los convenios que son absolutamente un misterio para qué son, porque debería ser claro el alcance del acuerdo, los objetivos, la inversión. Para eso está Conmebol, para capacitar a tus árbitros. Tiene una comisión de arbitraje, la Conmebol, y pertenecemos a Conmebol. Es ahí donde los árbitros tienen que ir a capacitar, puedes hacer un convenio con Conmebol para que mejore. Tomando en cuenta que este convenio, por ejemplo, con Chile, cuando vinieron a arbitrar para las finales, los árbitros que vinieron no estaban, por ejemplo, dentro del grupo de árbitros elegidos de Chile para arbitrar Copa Libertadores, por ejemplo. No eran tampoco el top. Estaban en la media panza, así, de los... Claro, lo que pasa es que Conmebol había sabido elegir a los árbitros en base a su propio seguimiento arbitral. Elige a los árbitros y pide al país, tu país, mándame estos dos, tú, mándame estos, tú, mándame estos. Y los elige y los reparte para los partidos Conmebol. O sea, uno no acredita a sus árbitros. Y estos de Chile no estaban dentro de ese grupo, digamos, ¿no? O sea, son árbitros, como dice el profe, de la media para abajo, digamos. Si vas a firmar un convenio así, no sé qué tipo de mejora tiene, digamos. Era más una salida, me parece, urgente a las críticas que hubo en las semifinales, ¿no? Pero, sí, sí, al final de cuentas termina siendo una oscuridad tremenda cómo se maneja la federación. Y no es claro nada. Entonces, la neblina lo rodea Costa. Todo lo que toca Costa se vuelve neblina. O oscuridad, de hecho. No, es Silent Hill, Costa. Mira, acá justo agarré la noticia. También, además del fortalecimiento del arbitraje, también hicieron un acuerdo para cerrar la implementación del Fair Play financiero. No, eso no existe. No que estaba ya normado, no que estaban trabajando en el Fair Play financiero los de la federación. Yo no los entiendo. No pueden porque el tema del Fair Play financiero lo tienen que reglamentar con Mebol. Con Mebol te tienen que poner las reglas como lo hizo UEFA. UEFA pone las reglas generales y cada asociación pone las reglas especiales según otra normativa que se pueda cruzar. Con Mebol no tiene una norma Fair Play. Tiene recomendaciones a los clubes que son parte de la Con Mebol, libertadores básicamente, para que tengan una especie de sanidad en sus finanzas. Entonces, son recomendaciones como pilares, principios, que recomienda a todos sus asociados. Y una lista de recomendaciones en realidad. Cuando uno acredita un equipo ante Con Mebol, uno hace como una especie de declaración jurada. Es decir, es responsabilidad de uno el decir, mis finanzas están más o menos bien. Y lo que vea Con Mebol es que ese equipo no pueda afectar su participación dentro del torneo mismo. Es decir, que un equipo no quiebre, no desaparezca en medio de una Sudamericana, en medio de una Libertadores. Por ahora a Con Mebol no le interesa más. Si él no pone las reglas, el Fair Play financiero en Bolivia es imposible hacerlo y es una cháchara que nos están contando para tener distraído al mundo del fútbol. ¿Hace cuánto nos han dicho eso también del tema del Fair Play financiero? No es la primera vez. Ya nos han dicho una vez. Eso no va a avanzar. Y como dicen, ¿no? Es realidad. O sea, tiene que venir desde la Comebol. Pero la Comebol no te rige nada. Profe, me acuerdo acá que mientras se estaba dando la reunión hemos publicado en PDF el trabajo de PowerPoint que hicieron con todos los puntos y nos íbamos riendo punto por punto porque eran incumplibles y hasta el momento ninguno se cumplió. Fíjense la casualidad. El estadio donde Real Santa Cruz fue habilitado y nadie dijo nada de la federación. Ahora, quisieron vetar al Siles por no estar incluido en una lista para ser seleccionado y no permitir la evaluación de la federación con respecto a la cancha. Hubo un rifirrafe ahí con los encargados de gestionar el Siles y casi se agarran a las manos en la reunión porque ambos llevaron su gente y se estaban presionando mutuamente. Entonces, ahí ve la discrecionalidad y cómo ese gran proyecto que nos presentaron a principio de año fue humo. Fue humo y con esa cortina de humo a cualquiera que se le revele se lo tiran encima y le dicen, no, acá tengo mi proyecto y te mandan a callar. Pero ningún punto se ha cumplido, ni siquiera el arbitral. Nada, nada. ¿Te acuerdas que han prometido, no? ¿Cómo era? El proyecto verde, la cancha verde, ¿no? Donde iban a trabajar sobre todas las canchas de primera división para que todas tengan un mínimo aceptable y tengan un buen trabajo y se les dé dinero para que se trabaje sobre eso? Inclusive, no. Eso, por ejemplo, es total y absolutamente falso. Es una cortina de humo. Porque para eso sí, para eso sí, la federación debía presentar sus convenios con las gobernaciones. Porque son gobiernos autónomos. Y si les va a entrar o salir fondos, ellos necesitan, porque hay una ley de acuerdos intergubernativos y otra ley de acuerdos, que ninguna gobernación puede mover ni meter ni sacar ni un peso si no tiene convenio. Mucho más si van a entrar dineros privados. Entonces, si la federación tiene ese proyecto, lo primero que quería presentar es mi convenio con la gobernación de La Paz, de Santa Cruz, de Cachabamba, etcétera, etcétera. O gobiernos municipales, no sé si habrá alguna cancha que está a cargo de algún gobierno municipal. Y recién puede hablar de qué va a trabajar en este tema. No mientas tanto, es otra chacha, ¿no? Es otro tipo de engaño, digamos, ¿no? O proyecto que uno ve y dice, ah, esto no se puede hacer, es imposible, es inalcanzable, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo a lo de los arbitrajes, a mí me parece que también es un poquito de conducta de los jugadores. Porque recordemos que en la final, a los chilenos nadie les decía pero. Nadie. En la primera final. Decía, falta, falta. Nadie le iba a corretear, nada le iba a presionar, nadie lo empujaba, nadie lo tocaba, nadie le gritaba en el oído, nada. Ahora, ven un boliviano y le saltan al cuello y no lo sueltan hasta que cobre lo que quieren y si no, lo insultan, se dan la vuelta y escupen, o sea. También es una cuestión de los jugadores de no respetar. Igual los técnicos, los técnicos calladitos con los chilenos. Ahora, les toca a los bolivianos y les sale el pecho y se inflan como sapos y uno ya no sabe, hermano, qué hacer. Porque esto ya era final de entre, disculpe, final de entre, ya no era los equipos paseños, ya era otro. Pero ese pecho, si quieres decir así, ves eso lo mismo en Libertadores y Sudamericana, de los equipos bolivianos, por sacar su pecho. No, 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 bueno, a veces piden, a veces piden, pero ya eso es parte de ellos. Me parece raro que lo hayan hecho acá en la Liga Boliviana, que hayan respetado tanto a un árbitro chileno. Sí. Aparte, son dos equipos que no tienen experiencia o mucha experiencia, si ustedes quieren, en competencia internacional. Si hubiera sido tal vez Bolívar y el Tigre los que estuvieran en ese momento, se hubieran gritado, hubieran ido a pedir al chileno. ¿Por qué? Porque ya se han, ya han hablado con otros árbitros. No, con chilenos, con brasileños, con latinoamericanos, con latinoamericanos. O sea, ahí juegan a nivel continental, pues esa es la diferencia. Pero bueno, así está el arbitraje. ¿Y qué va a seguir siendo protagonista? Así que prepárense, hoy día los petroleros, vamos a ver qué pasa ahí en Sucre. Ojalá no pase alguna cosa como las que nos tienen acostumbrados, porque siempre tenemos algo del tema del arbitraje. Pero vamos a ver cómo le va a Oriente. Qué mal que no esté aquí nuestro amigo el orientista, que se sentía el celta, y que quería ir a arrasar con todo el mundo. Pero vamos a ver cómo les va hoy día. El de vikingos era ayer. No, exacto, era Björn. Ayer jugaba con el Madrid, la final de Europa. Y le ganaba. Estaba para jugar. El de los abiertos le ganaba. Pero a ver, aparte de todo lo que está sucediendo, no sé si se enteraron de que Toni Kroos se está retirando. No, qué horror. Sí dijo que después de la Eurocopa dejé el fútbol. ¿Por qué? No. Tiene 34 años. Mira, yo tengo 33. Yo para el mundo social soy mayor. Ahora, si jugara la pelota ya estaría en mis últimos años. Es fugaz la carrera del jugador. Luka Modric tiene 38. Y capaz renueve. No, no. Estoy diciendo capaz. Pero es un tipo al que le puedes renovar tranquilamente. Y a Toni Kroos también podías renovarle. Te podías poner un contrato así en blanco. Quédate, pon lo que quieras. No. Pero de la nada dicho. Ya no quiere. Ya no va a jugar. Así. Cero. Out. No entiendo por qué. Se habrá murido. Pero si quieres salir del top. Si quieres salir del top. O quieres ir como la carrera de Messi o Cristiano Ronaldo. Yendo a clubes de más bajo nivel. Toni Kroos ya logró todo. En mi opinión ya logró todo. Quien se lo va a lograr. Que siga así nomás. La posición donde está. Es muy difícil. No hay mucha creatividad. Y necesitas aguantar mucho. Jugadores ya de nivel. Que ya están de frente de ti. Con la evaluación del gol. La posición que jugaba. Pero tampoco lo exponía. En la posición que jugaba. No es una posición que te exponga. Digamos. A otras posiciones. Donde ya se notaría la falta de físico. Pero no sé. Quizás es irse brillando. Sí. Creo que está en. No apagándose. Mira. Mira si Alemania sale campeón de la Eurocopa. ¿No sería un candidato a Balón de Oro? Y bueno. Viendo lo que le pase con el Real Madrid. En la final de la Champions en Wembley. Me parece que podría ser un desequilibrante. Es un trabajador ahí silencioso. Que te juega. Está. Está ahí siempre. No destaca como otros. No mete gol. Pero cuando está ahí. Te mete un pase gol. Te destraba jugadas. No puedo creer que vaya a retirarse viejo. No. Es. Es. Es increíble. No puede ser. Es un jugadorazo. No quedan muchos. No quedan muchos. Tiene muchísimo más por dar. No sé si sería en el Madrid o en otro lado. Pero siento que puede dar mucho, mucho, mucho más. No. Mira. Y si termina como Amaral. No. Pues tampoco. No. Es sobrepeso. Es. No. En Alemania no hay chicharrón. Pero. Fíjense cómo está Nasri. El que estaba en el City. Ah. Está con 30 kilos encima Nasri. Y no supo retirarse así en su momento. Balotelli. También no supo retirarse. Ah. Bueno. Balotelli era más indisciplinado que otra cosa. Bueno. Sería lindo tema hablar de los retiros y hasta cuándo un jugador puede dar. Yo creo que hasta donde el corazón le dé y sienta pasión. Tal vez ya no siente pasión. Ya no. Y también depende de la formación de cada uno, ¿no? Como Ronaldo que parece un androide. Así que. Que no para y no para. Pero lo que le han puesto. Bueno, también yo sé que también parte de eso pues está financiado. Neymar. Neymar. Ah, no, no. Está retirado Neymar. ¿Dónde está jugando? No. O cobra millones y mira, es chango. Ahora es capitán. Pero capitán de barco. Porque anda haciendo cruceros ahí de joda y nada más. Porque ya se acabó el tema del fútbol. Se le acabó. Chao. El que tenía que ser el reemplazo de Messi. Ahora está ahí colgado de su crucero y haciendo macabra. Pero jugó tres partidos y fue campeón, ¿eh? Y... A la sola copa. Lo que se vende es su nombre. Tal vez su nombre nomás es el que... Y bueno, sí. Como producto se vende más pues Neymar. Porque así como futbolista ya... Chao. Vinicius ya lo pasó para mí. Vinicius también ya lo pasó a Neymar. Y también candidato a balón de oro. Depende cómo le vaya a Brasil también en la Copa América. Sí, la Copa América. Si en las eliminatorias no están haciendo bien, veremos cómo va en la Copa América. Yo, el fútbol sudamericano es fútbol sudamericano. Sí, pues la Copa va a estar... La Copa debe estar fiera. Está Uruguay ahí levantando. No hay que dejar de lado a ningún rival. Va a estar bonito. Va a estar bueno. Paraguay está renovado. Paraguay también. Bolivia también. Ahora con sus equipos bolivianos ahí reventándole la Copa Libertadores. Capaz de ser batacazo. Bueno, pues se vale soñar. Se vale soñar. Contra este Uruguay. Veremos. A Uruguay le podemos estar ahí ganando. O estar en ese partido, así que más les vale ganar. Ahora, una consultita que tengo a mi querido amigo Marce. Marce, no sé si escuchaste que a Robato lo están buscando el emelec. Están endulzándole el oído. Hoy vi en dos días. Hay rumores, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, ¿te parecería que salgan y trajeran a otro? O dependiendo a quién traigan. Porque a todos los robatos, no sé si están bien. Yo ahorita no sería partidario en ningún cambio. Yo creo que más allá, digamos, de la preferencia de un técnico y otro. Porque igual Robato dentro de la hinchada celeste tiene algunos detractores. Tiene otros que están de acuerdo con la línea que tiene. Todavía no es ni medio año, digamos, el que está. Entonces, sería muy pronto para irse. Que obviamente los efectos me parecerían más negativos que positivos, ¿no? Tomando en cuenta que hasta donde ha llegado va a haber un descanso que suele ser perjudicial. Sobre todo para los equipos bolivianos. Esos descansos. Sacarlo del ritmo en un equipo boliviano suele ser perjudicial. Entonces, y de paso que vuelvas sin técnico me parecería perjudicial. Obviamente, también hay que ser realista. Y un poquito ayer no se tocó el tema, pero se hablaba de ese tema. Varias veces que se ha tocado el tema de la pertinencia. ¿Hasta cuándo un DT tiene pertinencia con un equipo? ¿Hasta cuándo un jugador tiene pertinencia con un equipo? ¿No? Si el amor a la camiseta está por encima de la profesionalidad. Y además, eso está por encima de poder renunciar a algo tan básico como que me paguen o no me paguen. O el derecho de una persona de querer progresar. Y si puedo estar muy contento, yo en una empresa y gano 10, pero me ofrecieron 20. Y no es porque sea un desleal o odia a la empresa o no me lleve. Porque simplemente me han doblado. Y creo que ahorita el nivel nacional, como estamos además, no está para competir con ninguna economía de ningún país sudamericano. A nivel de fútbol, ¿no? Porque la economía del fútbol siempre difiere a veces de las economías de los propios países. La economía futbolística, le llamaremos, de Bolivia, no puede competir. Yo creo que con ningún país. Quizás con Perú, no sé. Hay una crisis económica en los equipos. Justo ahí estaba escuchando la entrevista de Raldes. Y había dicho que hasta el momento solamente a Oriente le entraron 50 mil dólares por concepto de... ¿Cómo se llama? Sí, este torneo. ¿En serio? Sí, del seriado. 50 mil dólares. Nada, hermano. Algún equipo, nada. El sueldo de Chico de la Costa, ¿no? No sé. Debe ser. Pero no puedo entender cómo Oriente... No tiene sponsor, no se movió, no fue a buscar. No entiendo cómo un equipo como Oriente Petrolero, que recauda lo que recauda con su gente en la cancha. O sea, que es vendible. O sea, si hay un equipo vendible en el oriente del país, es exactamente Oriente Petrolero. ¿Cómo va a admitir su incapacidad para conseguir recursos? Es raro. O sea, y después quiere seguir en el cargo. No sé. Es peor la enfermedad que el remedio, tal vez. Lo que pasa es que hay, me parece que todos los equipos tienen un problema de gestión deportiva y de gestión empresa deportiva. No voy a poner de ejemplo a mi equipo, porque muchos somos detractores del sistema que hay a nivel de la SRL que administra, digamos, las inversiones y los fondos de Bolívar. Resaca. Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería indie.